Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Roger Viladrosa, experto en Facebook Ads, que nos va a desvelar algunas claves para desarrollar una buena estrategia en esta red social. Roger, además de ser formador, también es consultor y colabora con un montón de empresas y emprendedores para hacer que crezcan sus ventas tanto en Facebook como en Instagram. Y hoy vamos a hablar de todo eso con Roger. Así que ya le saludo. Hola, Roger. Muchas gracias por venir al podcast. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ti. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, gracias a todos los oyentes de InnoCavi Podcast, que es un placer también estar aquí. Vale, pues muy bien. Pues si te parece, podemos empezar presentándote un poquito, contándonos quién eres y un poco la trayectoria profesional que te ha llevado a ser hoy, pues bueno, un experto en Facebook Ads. Genial, pues intento ir a sacar un poco la descripción, ser breve. Como tú decías, me dedico a básicamente dos cosas, llevar campañas. Básicamente, paso más tiempo ahora mismo diseñando, implementando y gestionando campañas para mis clientes que formando, pero hago las dos para atrás. Y justo ahora, igual cuando salga la entrevista ya lo hemos lanzado, pero estoy lanzando un nuevo curso. Ya había hecho formaciones, hago formaciones presenciales también en empresas o en sitios incubadoras, por ejemplo. Y eso es lo que llevo día a día. Normalmente los clientes son e-commerce, son negocios online. E-commerce y gente que vende infoproductos. Y hay una parte de servicios, pero eso ya sería más consultoría. Eso es mi día a día, básicamente. Y bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues bueno, hay mucho recorrido. Lo quiero aburrir, entonces lo que tú me preguntes, yo te respondo y vamos más al detalle si quieres. Vale, bueno, he visto que sí que tienes experiencias emprendedoras aparte de lo que estás haciendo ahora. He visto en tu blog que empezaste organizando un TEDx en Mataró y tal. Y que esa fue un poco la primera experiencia que tuviste organizando un poco un proyecto, digamos, bastante grande. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa primera experiencia porque creo que a partir de ahí ya es donde empezó un poco tu carrera como emprendedor. Sí, ahí empecé a creérmelo un poco que podía hacer estas cosas porque antes, bueno, yo llegué, yo soy windsurfista de toda la vida y, bueno, yo pensaba que me iba a dedicar a ello. Ya tenía, con nada, en 18 años, 19, ya tenía empalabrado una posición de prácticas en una empresa de windsurf y tal. Hice un año de náutica en la universidad. Y cuando vi cuál era el futuro de esa carrera, para mí dije, buah, estar en un barco embarcado o tal no me mola. Lo que me mola a mí es la parte de ADE y marketing, que es lo que, bueno, en casa, pues mi padre había trabajado en un banco, hablábamos de empresa a veces y eso me picó la curiosidad. Y es cuando cambié a hacer ADE y marketing en la universidad, que estuve ahí, y empecé a notar que no era lo que yo me esperaba sobre la universidad. De hecho, bueno, es un poco contrario. Y dije, vale, ¿qué te gustaría tener en la universidad? Pues me gustaría traer a gente a la que yo admiro y gente que pasa más tiempo llevando su negocio que siendo profesor, ¿no? Sin ofender a nadie. Pero eso, ostras, me animó a decir, vale, pues algo que llevas viendo durante mucho tiempo y que te gustan mucho son las charlas TED. Y dije, pues bueno, en la clase empezamos a hablarlo y empezamos un grupo de mi clase a montar los eventos TEDx. Que es como las charlas TED oficiales, pero es con una licencia como organizador independiente, ¿no? Y esa fue la primera prueba, digamos, como es, al final es una organización sin ánimo de lucro, pero tenía todas las patas de un negocio. Tenías que generar clientes, tenías que generar un mensaje que convenciera a la gente. Realmente habían operaciones a hacer, ¿no? Digamos, gestión logística, gestión de speakers, alianzas clave. Tenía todas las patas, ¿no? Y eso fue como la primera experiencia. El primer año, pues, lo hacía con dos coorganizadores, digamos, más. Y hicimos un evento, pues, de 100 personas y tal. Y al final, el año siguiente dije, va, esto yo tengo que cogerlo y llevarlo, digamos, a lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Y a lo que puede llegar a ser. Y ahí sí que hicimos un evento de 300 personas con más repercusión. Y fue una época muy, muy bonita, porque ahí es donde aprendí, pude poner en práctica lo que estaba aprendiendo online. Porque en clase era como, es que no estoy aplicando nada, estoy un poco rayado porque no lo acabo de ver. Aprendizaje real y necesitaba algo donde realmente experimentar, probar, hacer de verdad, ¿no? Eso fue como el inicio. Y luego ya vino otro proyecto, otra experiencia emprendedora. Pero la que recuerdo con más intensidad y de, ostras, de buen recuerdo, los TEDx fue una época genial. Conocí un montón de gente, aprendí muchísimo y tengo muy buen recuerdo. Vale. Y de ahí, ¿cómo llegas hasta la parte de Facebook Ads? Porque tuviste que organizar campañas en Facebook Ads o surgió de otra manera. Bueno, en el primer evento, pues éramos totalmente inexpertos, ¿no? Esto era en la época universitaria, cuando empecé la universidad. Y, o sea, si teníamos que llenar 100 plazas, ¿no? Bueno, queríamos más, pero era como el objetivo es 100, va, primer año. Y dije, bueno, voy a, no sé, que empezabas a hacer cosas, empezabas a enviar newsletter, hablabas con los profesores para que lo dijeran en clase, empezabas a hablar con el ayuntamiento a ver si te podía, bueno, hacías como marketing un poco de guerrilla. Y dije, pero a ver, si Facebook Ads, que yo ya me estaba informando y tal, igual podemos hacer campañas a la gente del código postal de la universidad. Entonces, toda la gente que entra y sale de la uni va a ver los anuncios, ¿no? Y va a saber sobre el evento. Entonces, ahí dije, va, voy a probarlo, me puse a ello. Y en estos 10 días, digamos, antes del evento, lo notamos mucho. Las promociones, empezamos a vender entradas, etc. Y dije, joder, perdón, pero dije, si esto lo hubiésemos empezado hace un mes, hubiésemos llenado casi, o hubiésemos vendido muchas más entradas y el evento hubiese tenido mucho más impacto. Y me dio mucha rabia el no haber aprovechado esa oportunidad. Evidentemente, me encantó la herramienta y hacer las campañas y ver todo lo que se podía hacer. Porque en Facebook Ads lo bueno es que tocas todas las partes. Es decir, hay la parte analítica, hay la parte creativa, hay la parte de copywriting, que es de persuasión. Hay la parte de estrategia, de embudo de ventas. Es una disciplina del marketing que te permite aprender mucho de todas las patas. Entonces, me enamoró y a partir de ahí dije, el siguiente año vendo todas las entradas sí o sí. Entonces, bueno, me curré más el evento, por supuesto. Tuvimos más tiempo, más recursos, más de todo. Y aparte, la parte de Facebook Ads que hicimos sold out enseguida. De hecho, dos semanas antes habíamos vendido todo. Bueno, ahí fue la primera experiencia. Y luego ya, pues, tuve la oportunidad de trabajar con Joan, Joan Boluda, que nos he entrevistado, creo, en este podcast. Y ahí, pues, Joan, aparte de Boluda.com, tiene varios proyectos, digamos, en, por ejemplo, Blue Ferrys, que es mujer, así, Themes, Workpress, bueno, varios proyectos, ¿no? Entonces, fui la persona que llevó las cuentas de Facebook Ads, las cuentas publicitarias de todo el ecosistema Joan Boluda, ¿no? Boluda.com. Bueno, me dio esa oportunidad, me confió en mí desde el primer momento, a nivel de toma el presupuesto, disfruta y genera ventas. Lo hice, aprendí muchísimo, me lo pasé súper bien, porque podía hacer mucha libertad. Y a partir de ahí, bueno, yo justo en el año que estaba montando el TEDx, antes de trabajar para Joan, ya tenía algún cliente pequeño. Y, bueno, en la época de Joan, pues, yo trabajaba con él, media jornada, y la otra media jornada, pues, la uni y clientes míos iba haciendo. Y poco a poco, pum, 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 iba progresando. Hasta hoy. Pues, muy bien, muy interesante. Al final, es muy interesante cómo has ido buscando, de alguna manera, o encontrando, mejor dicho, tu hueco, ¿no? Además de buscarlo, por supuesto. O sea, cómo poco a poco te has ido abriendo un hueco, aprovechando las oportunidades que has tenido y, por supuesto, pues, echándole lo que hay que echarle, ¿no? Sí, y también te lo dan los clientes, lo que, o sea, cuando das resultados, son los primeros en echarte un cable, en recomendarte. Entonces, a veces, pues, al principio cuesta más tener resultados, pero lo competes poniendo más horas, ¿no? Entonces, si eres capaz de sacrificarte y estar perdiendo dinero, digamos, y perdiendo horas para que tu cliente tenga resultados, al final, pues, tú mejoras y ellos hablan bien de ti y el hueco te lo hace el mercado, ¿no? Si tú lo haces bien, el mercado te lo recompensará y harás tu hueco. O sea, a los clientes les importan los resultados y, bueno, también he tenido personas muy clave, ¿no? Que me han hecho crecer, ¿no? Como puede ser Joan, Jay Costa, por ejemplo, que fue, antes de conocer a Joan, la conocí a ella y fue la primera persona que creyó en mí y me dijo, tú puedes, chico, ¿sabes? Cuando estaba iniciando, nada, cuando había hecho el primer TEDx y era un bebé, ¿sabes? Y, bueno, me ayudó bastante esto, que me dijeran, tío, tú puedes y me lo empecé a creer y me di cuenta que somos más capaces de lo que creemos. Siempre no hay límite, es cuando llegas a, cuando pensabas que podías hacer X, llegas a X y piensas, no, es que puedo hacer X más 1, ¿sabes? Y siempre te vas superando y te das cuenta de que no hay límite, que puedes llegar a hacer lo que quieras. Eso es, eso es muy interesante y es, y es cierto, vamos, o sea, al final, tampoco es que todo el mundo puede hacer todo lo que quiera porque tampoco se trata de vender esto, pero sí que es verdad que si, si tienes la actitud, pues es mucho más fácil que, que consigas las actitudes necesarias para conseguirlo y que además, pues eso, ¿no? Llegues a tener éxito. Creo que, creo que a veces no somos conscientes de lo que somos capaces de llegar a hacer cuando nos ponemos esa presión o ese desafío, ¿no? Sobre todo, a ver, tienes que, puedes decir, a ver, cuáles son mis fortalezas y llevarlas al máximo exponente, pero cuando te piensas que tu nivel en Facebook Ads es X y sigues apretando, sigues apretando y cada vez eres más bueno, ¿no? Entonces, es eso, que eso fue una de las cosas que aprendí en esa época de, eres más capaz de lo que te piensas en lo que ya sabes hacer y fue genial. Pues muy bien, un gran aprendizaje, sí señor. Así que me alegro. Entrando ya un poco más en la parte de Facebook Ads, para las personas que nos están escuchando y que quieran empezar, pues, con sus campañas o que quieran conocer un poco más la herramienta y las posibilidades de Facebook Ads, el otro día te escuchaba, creo que era el último episodio de tu podcast, donde hablabas de las prioridades de Facebook, que creo que es muy importante entenderlas para que luego entendamos cómo funciona su algoritmo y cómo podemos lanzar esas campañas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentes un poquillo cómo son las prioridades de Facebook para que todo el mundo lo entienda. Sí, lo comenté en el último episodio porque me parece que es algo que tanto si hacemos campañas como si no, le va a servir a todo el mundo, ¿no? Entender las prioridades. Al final, cuando estamos haciendo publicidad, estamos en Facebook, estamos yendo a casa de Facebook y en casa de Facebook, quien manda es Facebook. Y no hay que hackear, digamos, el algoritmo ni hacer ningún truco de nada. Hay que entender lo que quiere Facebook y alinear tu publicidad con lo que quiere Facebook y con lo que quiere tu cliente, ¿no? Y lo que quieres tú. Entonces, las prioridades de Facebook al final son, número uno, la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque los usuarios son el activo más importante de Facebook e Instagram. Cuando hablo de Facebook, hablo de la empresa Facebook, ¿no? Que es propietaria, pues, de Facebook, Instagram, WhatsApp, Workspace, bueno, varias aplicaciones, ¿no? Entonces, si Facebook pierde los usuarios, su valor en la bolsa, por ejemplo, bajaría a cero si los usuarios se van, ¿no? Entonces, lo que más les importa es tener la atención de la gente. Lo que ellos monetizan es la atención de la gente. Es que es lo mismo que un influencer, digamos, ¿no? Que tiene una audiencia y hay marcas que quieren pagar para promocionarse ahí. Pues, es lo mismo. Ellos tienen un producto donde hay un montón de gente. Entonces, lo primero que les preocupa es la experiencia de usuario. La segunda cosa es hacer dinero. Porque al final es una empresa y para que se sostenga lo que quieren hacer, su plataforma, su misión, su visión, todo esto, se necesita capital. Y tienen que generar capital para sus accionistas, empleados, en fin, como cualquier empresa, ¿no? Entonces, la segunda prioridad es esta, hacer dinero. Y la tercera sería hacerte dinero a ti, anunciante, ¿sí? A ti, empresa que pone anuncios. ¿Por qué? Porque si tú estás contento, pues vas a gastar más dinero en la plataforma. Y al final, pues, uno, vas a crear contenido en la plataforma y vas a poner anuncios y vas a estar ahí, que eso les interesa y al final hace que ellos hagan más dinero, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, a veces, hacer que tú ganes dinero o hacer que ellos ganen dinero puede ir en contra de la experiencia de usuario. Entonces, siempre buscan hacer acciones que se alineen con estos tres objetivos y siempre con más peso en el primero, luego en el segundo y luego en el tercero. Entonces, siempre van a priorizar mejorar la experiencia de usuario que ser muy laxos, por ejemplo, en las políticas de publicidad, que sería una manera, pues, para muchos anunciantes de que pudieran hacer más dinero. Pero, claro, si pones unas políticas muy laxas, la gente va a ver contenido que no le gusta. Entonces, se van a ir. Entonces, bueno, las prioridades son estas y el algoritmo también intenta balancearlas, estas tres, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper importante entender qué máquina hay detrás, quién hay detrás de nuestras campañas y qué es lo que busca. Entonces, bueno, cuando planteamos las campañas y cuando, sobre todo, sobre todo, cuando hay actualizaciones del algoritmo, de la plataforma, si sabemos esto, podemos entender por qué lo están haciendo, que es lo más interesante. Que luego ya hablaremos de algunas actualizaciones que hay ahora y lo pasaremos por este marco de las tres prioridades principales y ya verás que se entiende perfecto. Vale, vale. Eso, un poco también lo que decías que cuando hablamos de Facebook Ads estamos hablando del resto de plataformas y sobre todo también de Instagram, ¿no? Claro. A nivel de estrategia, ¿cuáles crees que son las diferencias más importantes cuando alguien quiere hacer una campaña en Facebook Ads o en Instagram? Bien, son dos plataformas que pueden parecer muy distintas, pero a nivel publicitario se maneja todo desde el Business Manager. El Business Manager, Facebook e Instagram son simplemente ubicaciones donde tú puedes poner tu anuncio, pero las campañas no es que tengas una cuenta publicitaria en Facebook y una en Instagram, es lo mismo. Entonces, a nivel de estrategia no hay tanta, tanta, tanta diferencia. Lo que es diferente es el formato y las versiones de anuncios que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, en Instagram donde hay mucha atención es en los stories y solo puedes hacer anuncios pues de stories y feed, ¿no? Y de feed en la página de explorar es la diferencia principal. No hay una diferencia tan estratégica sino de formato, de lo que ve el usuario, de la creatividad, del mensaje, de lo que puedes hacer. En Facebook pues tenemos un montón de anuncios y de posibilidades a nivel creativo y a nivel de formato, ¿no? Podemos hacer más cosas y en Instagram estamos más limitados, pero a nivel de estrategia no hay casi diferencia. Simplemente tienes que adaptar tu creatividad a la plataforma. Si en Instagram la gente prefiere pues cosas más cuidadas, menos texto y más vídeo y más imagen, pues tira por ahí. En Instagram, por ejemplo, es muy recomendable hacer fotos si haces anuncios con imágenes de 4 o 5, que son un pelín más verticales. En Instagram Stories, por ejemplo, hacer stories de carrusel, que es una opción súper buena, que puedes hacer un anuncio en stories con 3, ¿vale? Pagas lo mismo por 45 segundos en vez de por 15. Son diferencias de formato, no tanto de estrategia, porque la estrategia tuya en Facebook e Instagram Ads también tiene que venir derivada de tu embudo de ventas, tu customer journey, que dicen, o lo que tú tengas diseñado internamente. Pero a nivel de estrategia de campañas es muy similar. Simplemente tienes que ver qué es más rentable para ti y adaptar la creatividad a la plataforma. Pero a nivel de estrategia no hay mucha diferencia. A nivel creativo, sí. Vale, y a nivel de negocio, ¿qué negocios dirías que funcionan mejor en este tipo de plataformas? ¿O qué negocio dirías, pues mira, Facebook Ads no es para ti? Pues te diría, esto es súper, súper importante, para no malgastar dinero, oyentes o quienes estén escuchando el podcast. Los mejores negocios son los negocios validados a nivel, o sea, para Facebook Ads. Facebook Ads, yo uso una metáfora en mi curso y explico muy bien esto en muy alto detalle porque me parece que es clave, ¿no? Tu negocio ya tiene que estar generando, ya tiene que estar validado para que funcione bien en Facebook Ads. Yo imagino tu negocio como una llama, ¿vale? Es, hay una chispa y hay algo de combustible y, bueno, pues es como una, ¿cómo diríamos esto para encender el fuego? Como un mechero, sencillo, ¿vale? Para encender un cigarro o lo que sea, ¿no? Pues esa es la llama de tu negocio, ya funciona, ¿vale? Ya está generando calor, ¿vale? En tu caso sería generar ventas. Facebook Ads es echarle gasolina, ¿vale? Es hacer la llama más grande, pero un negocio que no tiene la chispa, que no hay llama ni siquiera, por mucho que le eches gasolina, no vas a generar nada. Entonces los negocios que ya están validados, ya están generando ventas, ya sabes que tu producto encaja con el mercado y hay una audiencia que lo quiere a ese precio que tú has marcado. Entonces es el momento ideal para usar Facebook y Instagram Ads. Es una herramienta genial para hacer crecer, ¿sí? Para aumentar algo que ya funciona. Entonces, negocios que van súper bien a nivel Facebook y Instagram Ads, pues negocios online, por supuesto, porque publicidad online y negocio online, pues mucho mejor. Hay menos, no pierdes datos, está mucho más integrado, digamos. Entonces eso sería un tipo de negocio que normalmente funciona bien. Y a nivel de marketing local ya son otras estrategias, no estoy especializado, tengo experiencia, pero por ejemplo, negocios donde no tiene sentido hacer Facebook Ads, son negocios donde tienes, por ejemplo, yo qué sé, vendes maquinaria industrial. Tú sabes, cuando tú vendes maquinaria industrial, normalmente sabes quién es tu cliente. Puedes buscarlo en Google, puedes decir, vale, son estas fábricas o tal. Y ahí es mejor y más barato ir directamente, ¿vale? Contactarles directamente, que no tener que impactar a 100.000 personas para poder impactar a esas 20 fábricas que puedes captar. Pero siempre hay una manera de hacerlo funcionar. Lo que pasa es que como más cerca estés del modelo online ya validado o tal, pues mucho mejor, más fácil. Pero siempre hay alguna manera de hacerlo funcionar, lo que pasa es que te puede requerir mucho trabajo. Pero, o sea, sí es algo que no acaba de ser ideal para Facebook Ads. Pero yo te diría que hay que probarlo, hacer un test A-B y esa es la mejor filosofía, ¿no? Probarlo y no hacer tanta hipótesis y directamente si puedes probarlo. Lo que pasa es que, bueno, si sigues dando consejos de un experto o alguien que ya sabe, pues te puedes ahorrar el dinero de ese experimento. Porque en Facebook Ads recordemos que cada vez que pruebas algo estás pagando. Entonces, hay que, bueno, tienes que tener en cuenta cuánto puedes permitirte para experimentar, cuánto dinero te puedes permitir si funciona. En fin, estas cosas. Vale. Y a nivel de estrategia, ¿cuáles dirías que son las claves para lanzar una buena campaña de Facebook o de Instagram? Me refiero a nivel de estrategia lo típico, ¿no? Que dices, el esqueleto, pues que a través de tráfico, a un artículo de calidad, que tenga un descargable, por ejemplo, y luego hacer remarketing. Pero quizá hay algo más ahí en esos entresijos que nos puedas contar. Lo hablo a nivel general y luego vamos a lo específico. Bueno, yo me imagino siempre Facebook Ads como una máquina de adquisición, ¿vale? Pero debes tener una máquina de conversión en tu web, en tu negocio. Es decir, yo veo que son como dos sistemas, dos máquinas que tengo en mi negocio. Una es la de adquisición de clientes, ¿vale? La adquisición de la que te compra atención, te compra leads y te trae gente. Y luego tienes que tener una máquina que es tu embudo de venta, tu caso de estudio, tu llamada telefónica, el embudo que tú tengas para generar esa venta, para cerrar esa venta. Esa es la máquina de conversión. Entonces, a nivel de estrategia, lo más importante es que antes de meter Facebook Ads tengas una máquina de conversión hecha. Es decir, tengas alguna manera de que alguien que no te conoce de nada, llegue a tu web porque le pica la curiosidad, el anuncio, has dado un poco en el clavo en el mensaje, pero luego, ¿qué? Porque si ven tu oferta de golpe, no hay un proceso donde tú generes confianza, y generes un diálogo y vayan entendiendo por qué necesitan eso. Y cómo les puede ayudar. Entonces, por ejemplo, si vende servicios, bueno, mi embudo de ventas es un caso de estudio. Entonces, pones el correo, accedes a un caso de estudio de 30 minutos, os explico los errores principales, cuando la gente, o sea, tres errores garrafales que no hace la gente a nivel Facebook Ads. Luego te muestro cómo yo lo he hecho para mi nicho, que es el e-commerce y los infoproductos, te muestro dos casos para que se puedan identificar. Ah, vale, este chico ya lo ha hecho para un negocio que es muy similar al mío, ¿no? Pues yo tengo un cliente que es un e-commerce de joyería y el otro es un e-commerce de zapatos. Es bastante similar, puedes asociar, ¿no? Y uno que estoy, yo que sé, vendiendo un curso de alguien, pues la gente que tiene un curso también se puede asociar a eso. Entonces, estoy convenciendo, le estoy entregando valor y convenciendo a la gente que no me conocía de nada, de que soy una persona fiable, profesional, que da resultados, que te ha dado valor. Y ahí, pues la siguiente parte sería hacer una llamada o lo que sea, lo que tengas en tu embudo. Entonces, antes de lanzarte a hacer Facebook Ads a lo loco, entiende cuál es tu máquina de conversión. Sobre todo si vendes servicios, cursos, productos que son más difíciles de entender. En un e-commerce puedes ir mucho más al grano, que ahora es a lo que iremos, ¿vale? Que es algo que es común entre los dos casos, ¿no? Que sería la estrategia dentro de Facebook Ads. En temas de marketing, sabemos que hay el típico embudo de ventas, que hay mil maneras de decirlo. Yo que sé, en materia de inbound marketing, le llaman tofu, mofu y bofu. Que es top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel. Que es lo mismo que tráfico frío, templado, caliente. Que es lo mismo que awareness, interest, consideration, purchase. Simplemente cambiar la nomenclatura. Entonces, tenemos que tener campañas para cada uno de estos niveles, ¿no? Para empezar, campañas a gente que no nos conoce, que es lo que buscamos. Si buscamos crecer, tenemos que ir a gente que no nos conoce. Luego, unas campañas a la gente que ha visitado nuestra web o ha visitado página de producto. Bueno, eso ya sería un nivel más abajo. Pero un nivel templado, más tirando a frío, que ya nos conocen, pero aún no están considerando la compra. Sería visitantes de la web y gente que ha interactuado con nosotros en redes sociales, etc. Luego tendríamos un nivel más por abajo, que sería gente que ha visitado la página de producto. Gente que ha añadido al carrito. Y gente que ha añadido al carrito y ya está en el checkout. Eso sería tráfico caliente, que ya está considerando la compra. El nivel de visita a la web y visita a la página de producto. Les intereso, pero aún no han dicho el sí quiero. El añadido al carrito es el sí quiero. Ahora falta que sí, pero compra. Dímelo de verdad. Pero ellos emocionalmente ya quieren ese producto. Ahora tienes que acabar de convencerlos lógicamente. Hay alguna objeción ahí. Para cada uno de estos niveles hay que tener una campaña. Y ese sería el esquema general en Unicommerce o en casi cualquier negocio. Tener campañas para cada embudo. Para cada nivel del embudo y con mensajes distintos. El mensaje que le dices a alguien que ya ha añadido al carrito no es el mismo que a alguien que no te conoce de nada. Al igual que al que ya te conoce, le puedes dar otro mensaje y será diferente también si ha añadido al carrito o no. En fin, que cada nivel tiene su mensaje. Entonces, ese sería el esquema clásico. Y luego también es muy importante, porque igual hay gente que piensa, bueno, pues yo lanzo mi campaña de Facebook Ads, ya tengo todo organizado, los anuncios en cada parte del embudo, digamos, y ya me puedo echar a dormir. Pero no, hay una parte muy importante luego de métricas, de optimización y qué cosas crees que son claves a la hora de hacer un seguimiento de las campañas que tienes. Y supongo también que de testear y hacer test para ver un poco cuáles son los anuncios que mejor funcionan, todo ese tipo de cosas. Bien, eso es súper, súper importante. Lo primero es que, bueno, ahora ya entramos en la parte de datos, ¿no? De qué tenemos que hacer. Está claro que un anuncio es difícil que te dure para toda la vida, ¿no? La gente se va a cansar. Entonces, si la gente se cae, si hay mucha frecuencia, ¿no? Cada día ven tu anuncio muchas veces y es el mismo, se van a cansar, van a dejar de hacer click, van a dejar de haber conversiones. Y Facebook va a entender que ese anuncio no es tan bueno, por lo tanto, te va a hacer pagar más porque no vas a estar ganando pujas, porque la calidad de ese anuncio es más bajo, entonces se acumula tu presupuesto diario, acabas pagando mucho por cada click, cada impresión y al final no te sale rentable, ¿no? Es el performance, el rendimiento va bajando. ¿Qué hacemos? Lo primero es mirar los datos adecuados. Esto es algo que es lo primero, ¿no? Hay que mirar los datos que son importantes y minimizar los datos que miramos. ¿Por qué? Porque hay que mirar los más importantes y como menos mejor. ¿Por qué? Porque como menos datos haya, más fácil va a ser mirarlo y menos pereza nos va a dar y menos confusión vamos a tener. Entonces, a nivel de optimización o de naming de las campañas, por ejemplo, es que lo vayas a hacer. Bueno, no te compliques tanto que te dé luego pereza y no lo quieras hacer. Entonces, lo primero, para un e-commerce pues tendríamos el mismo embudo que hemos hablado a nivel de estrategia, lo tendríamos en datos. Yo, por ejemplo, lo tengo desde abajo hacia arriba. Es decir, lo primero que veo son el ROAS, que es el retorno de la inversión, que es el ratio entre cuánto he facturado en esa campaña respecto a lo que he invertido. Luego tengo el valor de conversión, el importe gastado, las compras y el coste por compra. Veis que empiezo, lo primero que veo es lo más importante, que es el ROAS, es el rendimiento. Luego, después de las compras, ¿qué paso viene? Pues me interesa saber cuántos checkouts hay, ha generado esta campaña, cuántas visitas al checkout ha generado y el coste por visita al checkout. Luego, ¿cuál es lo siguiente más importante? Pues las visitas al añadir al carrito. ¿Cuántas veces he añadido al carrito? Y el coste por añadir al carrito. Luego, coste por, o sea, luego visitas el producto, la página de producto y coste por visita del producto. Luego, ¿qué viene antes de la visita a la página de producto? El click, ¿vale? Cuántos clicks y coste por click. Y luego vienen métricas como el CTR, que también es súper, súper importante. De hecho, de las métricas que más miro son, aparte del ROAS y el coste por compra, es el CTR. CTR te indican, te puede dar muchas pistas de, uno, si la audiencia es la adecuada y si tu anuncio es relevante o no. Y luego vendría una retaila de métricas que también me ayudan a tomar decisiones, que sería, pues, el CPM, por ejemplo, coste por mil impresiones. La frecuencia, súper importante. Y luego ya cosas más de manejo, como por ejemplo, cuándo se creó la campaña, fecha de la última edición, cositas así. Pero ya veis que lo minimizo bastante. ¿Por qué? Porque así es más fácil que me ponga a mirarlo y tenga una visión más clara. ¿Que quiero hacer un análisis más profundo? Pues ya seleccionaré más métricas. Pero mi dashboard tiene que ser sencillo y al grano. Y tiene que ir en consonancia, en congruencia con ese embudo que tenemos en nuestro negocio. Yo te he puesto el ejemplo del e-commerce, pero si estamos vendiendo un infoproducto, por ejemplo, seguramente habrá una manera de captar leads. Entonces, en vez de la columna donde hay el actucar, ahí respondrías leads o coste por lead, etc. También, pondrías el coste por compra, el coste por visita a la página de venta. Lo tendrías que adaptar, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro lo que vamos a ver. Entonces, depende de tu estrategia, vas a analizar y optimizar de una forma diferente dependiendo del caso. Por ejemplo, si tu objetivo va más a volumen que no a rentabilidad, te va a preocupar más el importe gastado, el coste por compra y el número de compras, que no el ROAS. Porque hay empresas que lo que necesitan es, o sea, no les prefieren gastarse más dinero, ingresar más, aunque sea menos rentable. Porque como más inviertes, más difícil es tener una buena rentabilidad. Es como una curva así, digamos, como una hipérbole. Entonces, ahí pues estarás más pendiente del volumen de compras y no tanto del ROAS. Que igual prefieres, dices, bueno, yo con un ROAS de dos ya cubro y gano un poquito y prefiero que vayamos a volumen. Porque así, si tengo volumen, podré bajar mis costes porque puedo negociar con el proveedor, porque tengo más volumen. Depende de la estrategia, ¿no? O gente que tiene inversión detrás y presión de inversores, pues mirará eso. Los mortales son los que queremos crecer más a poco a poco y de forma más saludable. Porque crecer de esta manera es muy intensivo en operaciones y hay mucha presión. Bueno, nos fijaremos lo primero en el ROAS, ¿sí? Y luego miraremos el coste por apt-to-car y CTRs, ¿no? Entonces, depende del nivel de campaña, vas a mirar una cosa o la otra. Por ejemplo, en el nivel de retargeting caliente, las dos métricas más importantes para mí son el ROAS y la frecuencia. Es decir, en el nivel de retargeting caliente estamos impactando a una audiencia pequeña. Es decir, gente que ha añadido al carrito en los últimos 14 días. ¿Qué puede pasar? Que te pases con el presupuesto y se dispare la frecuencia. Tengas una frecuencia de 15. Una frecuencia de 15 significa que de media, los usuarios de esa audiencia están viendo 15 veces al día tu anuncio. Entonces, eso lo tienes que controlarlo. En retargeting, lo suyo es, bueno, no pasarte de 6, 7. Entonces, ahí me importa la frecuencia y el ROAS. Quiero tener un buen ROAS y que la frecuencia no se me dispare. En el nivel de retargeting templado, ahí me importa bastante el coste por compra y el número de compras. Me importa bastante. Porque el CTR seguramente ya va a ser alto, porque es gente que me conoce. Entonces, el anuncio será más relevante. Y ahí lo que me interesa es conseguir volumen. Y en tráfico frío miraré CTR, súper importante. Porque normalmente una buena campaña que te genera compras y un buen ROAS suele tener un buen CTR. Pero miraré ROAS que pase de lo que tú te has marcado. Yo, por ejemplo, en un cliente de e-commerce digo, vale, mi objetivo en tráfico frío es invertir todo lo posible, todo lo que pueda, mientras esté por encima de dos ROAS. Es decir, dos ROAS que significa que yo he invertido 100 y he facturado 200. Ahí en un e-commerce, pues, ostras, si tienes el coste del producto, en realidad estás ganando muy poco. Pero es como, vale, a tráfico frío por lo menos no pierdo pasta. Y igual esa campaña está generando 10 ventas, pero te está generando 100 abtucars. Hay algunos abtucars de ahí que los convertirás en las campañas de abajo. Por eso sabes que una campaña de tráfico frío, aunque tenga un dos de ROAS, te está generando un poco más. Entonces, en las campañas de tráfico frío yo miro el ROAS y CTR. ¿Cuánto es relevante esta campaña y cuánto? Y si está dentro de mis métricas, ¿no? Y siempre tengo un dos baremos de, tú ya ves, ¿no? Y, ostras, de media tengo un coste por inicio de checkout de 5 euros. Y esta campaña tiene 15, algo va mal. Ya intentas analizar, dices, ostras, pues el ROAS está en el límite, esta cifra está muy alta. Bueno, voy a darle una oportunidad de optimizar, de a ver si la mejoro y si no, pues te la cargas, ¿no? Siempre tienes que tener como unos baremos para saber y para poder decidir, me lo cargo, esta campaña la desactivo, le doy una intentona de mejorarla y si hay métricas muy buenas, pum. A partir de cuando le metemos más presupuesto a esta campaña o la duplicamos, la escalamos porque está funcionando muy bien. Entonces, ese sería el esquema general. Ya, si quieres, vamos a algo específico de, vale, ¿cómo optimizas esto o otro? Pero para que tengáis un esquema mental de cómo se trabaja esta parte. Yo creo que, vamos, perfecto. Lo que has explicado yo creo que está muy bien con esas métricas en cada una de las fases. Una pregunta, cuando quieres escalar una campaña, ¿qué harías para escalar? Porque yo entiendo que la parte de optimización, pues más o menos controlando esas métricas y tal, pues es algo que sí que puedes hacer. Pero dices, esta campaña me está funcionando bien y tengo, claro, si encima tengo un público limitado, ¿cómo escalo eso? ¿Busco nuevos productos? Mira, hay varias maneras de escalar, ¿no? Hay métodos horizontales y métodos verticales, que se llaman, ¿no? Una aproximación vertical sería aumentar presupuesto en lo que ya tienes. Es decir, tú tienes una campaña con cierto anuncio, cierta creatividad, cierto mensaje, dirigido a una audiencia concreta y lo que puedes hacer es aumentar el presupuesto. Puedes aumentar el presupuesto de esa campaña progresivamente, un 15% cada día, como mucho, porque si no, dejará de estar bien optimizada la campaña. Esto yo lo explico en profundidad en el curso, que es la fase de aprendizaje, cómo funciona el algoritmo, pero bueno, ya quedaos con la copla que hay que, si aumentamos el presupuesto de una campaña, tiene que ser de forma progresiva. Otra manera de aumentar de golpe ese presupuesto a esa campaña sería duplicar la campaña. Y yo lo que suelo hacer es duplicar con pequeñas variaciones. Es decir, yo he encontrado que una campaña me está funcionando bien con esta audiencia y este mensaje y está optimizada para la conversión de compras. Pues lo que voy a hacer es duplicarla con la conversión de Initted Checkout. Y luego otra copia con la conversión de ViewContent. Y otra con Atucar. He multiplicado por 4 la inversión en esa audiencia con ese anuncio, pero con una pequeña diferencia. Digamos que la combinación entre conjunto de anuncios, bueno, objetivo de campaña, conjunto de anuncios y anuncio, es como el ADN de esa campaña. Entonces tú haces pequeñas variaciones para llegar a gente un pelín distinta y ver qué tal funciona. Y a esas campañas pues le das la oportunidad, le das tiempo y se trata más de hacer pequeñas variaciones. Eso sería una forma más vertical de escalar, aunque algunos dicen que es una forma horizontal porque estás duplicando, da igual. El tema es que es las mismas audiencias y la misma creatividad, pero con optimizaciones y pequeños cambios de segmentación. Pues antes estabas haciendo gente de, sin importarte la edad, por ejemplo, de 18 a 50 y ahora, vale, pues voy a escalar y voy a hacer una campaña para cada 10 años. De los 18 a los 28, de los 28 a los 38, eso es una manera. La otra manera, que sería, la manera horizontal sería buscar nuevas audiencias. Ir a diferentes audiencias y diferentes mensajes para el mismo producto. Porque igual un producto sirve para distintos públicos, pero tienes que marquetearlo de forma distinta, tienes que apelar a otras cosas. Hay gente que igual, hay por ejemplo 50.000 productos y programas y cursos y dietas para perder peso, ¿sí? Pero no todos son, o sea, si quieres venderle a alguien, por ejemplo, yo qué sé, alguien que quiere perder peso porque no se siente bajo de autoestima y quiere ligar, por ejemplo, pues lo vas a marquetear diferente que alguien que lo necesita por salud porque acaba de tener un infarto. No, es exagerado, ¿no? Pero que tiene problemas de salud o que quiere hacer un cambio en su vida o que necesita más salud o más rendimiento y estar mejor para trabajar mejor. Cada uno tiene mensajes diferentes. Por eso hay esta industria del fat loss, ¿no? De la pierdida de peso. Hay tantos jugadores. Porque hay gente que se dirige solo a mujeres que acaban de salir del embarazo y han perdido los hábitos, necesitan recuperar esa dinámica o yo qué sé, ¿eh? Pues esa forma sería la forma de escalar de forma horizontal. Ir a buscar nuevas audiencias con mensajes adaptados a ellas. Esa sería la otra forma de escalar algo que ya funciona. Vale, vale, pues perfecto. Pues muy bien, ya lo tenemos claro. Vale, hablando un poquito de los últimos cambios que ha hecho Facebook, que también hablabas de eso en el último episodio de tu podcast y también me parece muy interesante, si nos puedes dar alguna pincelada de cuáles son esos últimos cambios y un poco la dirección que parece que va a seguir Facebook. Porque, bueno, los había anunciado ya para septiembre, pero parece ser que los retrasan hasta después de Black Friday o por ahí, ¿no? Exacto, exacto. El cambio más importante es la actualización que llamamos Campaign Budget Optimization, que va sobre el presupuesto, ¿vale? Dónde se configura el presupuesto en tus campañas. Porque antes se configuraba en un sitio y ahora en un futuro se va a configurar en otro, ¿no? Y esto tiene ciertas implicaciones. También deciros que hay actualizaciones cada semana o cada dos o de minicosas que van haciendo, que van probando. Ellos también hacen test a ver, a ver si esto lo usan, esto no, etcétera, ¿no? Entonces, os comento aquí una importante, que cambia bastante la forma que tenemos de hacer publicidad. Entonces, esta actualización va muy alineada con las prioridades que habíamos comentado al principio. Antes, el presupuesto, la inversión que hacíamos en Facebook Ads se configuraba, presupuesto diario o total, se configuraba en el nivel de conjunto de anuncios, ¿sí? En el nivel de conjunto de anuncios es donde en tu campaña se configura la audiencia, todas las cosas técnicas, la conversión, la optimización de entrega, la ventana de atribución, el presupuesto, el calendario, etcétera. ¿Qué pasa? Que tú lo que tenías era una campaña, ¿no? De igual estabas, bueno, una campaña para generar conversiones en tu página web, para vender X producto. Entonces, tú tenías tu campaña y luego tenías diferentes conjuntos de anuncios, ¿vale? Dentro de esa campaña, que tenía el objetivo de conversiones, tenías esos conjuntos que son diferentes audiencias. Pues, yo qué sé, uno es una audiencia similar de la gente que visita mi web, otro es un interés de, yo qué sé, la marca Toast, porque estoy vendiendo joyería, y el otro es Daniel Wellington, que es la marca de relojes, ¿vale? Tenemos esto y decimos, vale, yo tengo, me puedo gastar 30 euros al día, pues lo repartes, 10 euros al día en cada uno. Entonces, tú asignas lo que se gasta Facebook cada día en cada una de estas audiencias y tú tienes el control. Esto es como lo hacíamos hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que me han dicho, yo soy más bueno haciendo esto, ¿no? Facebook ha dicho, yo sé hacer lo mejor que yo, yo sé distribuir este presupuesto de forma más dinámica, automatizada y mejor, y la idea es que ellos dicen, vale, cuando lo haga yo, en vez de conseguir 10 conversiones, vas a conseguir 15, ¿no? Antes igual lo que hacíamos era, vale, lanzamos la campaña y el interés de Toast me genera 5 conversiones. El lookalike me genera 4 o 3, por ejemplo, y Daniel Wellington me genera 2. Pues, ¿qué harías? O sea, quitarías presupuesto, el de Daniel Wellington, bajarías el presupuesto de ahí, meterías más en el de Toast, que es el que ha funcionado mejor, igual en el otro también le añades un poco más o lo dejas igual. A ver si mejora, si no, etc. Y hacías este proceso de forma manual. Entonces, Facebook ha dicho, yo lo hago mejor esto. Entonces, te voy a quitar el control, no lo vas a poder hacer y vas a tener que poner el presupuesto en el nivel campaña, ¿sí? En vez de ponerlo en cada uno de esos intereses, vas a ponerlo en la campaña y Facebook lo va a distribuir entre estos tres como quiera, como él considere, como él vea que estén funcionando. ¿Qué pasa? Que esto quita control de nuestras manos y, bueno, la gente pone histérica, ¿no? Un poco, que es normal. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, según cómo lo hagas, lo que puede pasar es que Facebook decida un ganador demasiado pronto y no le dé una oportunidad a los demás. Es decir, que en el primer día vea que uno funciona y diga, vale, pues ya meto todo el presupuesto aquí y voy a gastar 25 euros en ese y 2,5 y 2,5 en los dos otros. Claro, ahí no le estás dando una oportunidad a esos. Para eso han puesto una cosa que se llama mínimos y máximos, si se puede controlar, etcétera. Entonces, esta actualización iba a ser obligatoria para septiembre y se han cagado un poco, han dicho, uy, la gente no está preparada, tenemos un poco de quejas, etcétera. Porque esta opción ya la teníamos desde hace mucho tiempo. Hace 9 meses o sí, no me acuerdo ya. Hace un montón. Perdón, yo llevo usándola eso, 9 meses, desde enero. Sí, desde enero. Y la utilizo bastante, sobre todo para escalar. Y han dicho, bueno, cuando pasen las navidades, el Black Friday y toda esta época que es tan importante a nivel de ventas online, publicidad, ya lo hacemos obligatorio. Entonces, en el podcast explico las excepciones para que esto no te pase en tu cuenta y te pase en febrero, que tampoco sería un problema, ¿eh? O sea, no es tan grave. Simplemente que hay que reaprender a hacer las campañas y ahí en el episodio ya explico lo largo entendido porque no quiero tampoco enrollarme. Pero, en resumen, ¿cómo Facebook gana con esto? ¿Vale? ¿Cómo se alinea con esas prioridades? Básicamente, lo que hace es quitar el control sobre una cosa técnica que los que llevamos mucho tiempo en Facebook sabemos cómo funciona, pero la gente que está empezando, no. ¿Qué pasa? Que entonces, si yo sé más de la parte técnica de optimización, de cosas de la parte esta de conjunto de anuncios, puedo ganarle, a veces, a alguien que tenga una creatividad mejor pero que no sepa tanto, ¿vale? A nivel técnico. Entonces, esto es malo. ¿Por qué? Porque lo que estará pasando es que alguien, igual, con una creatividad peor, que sabe más la parte técnica, puede estar por encima de alguien que tiene una creatividad realmente buena. Entonces, Facebook no quiere esto y cada vez va a ir más en esta dirección en poner el foco en que sea fácil hacer publicidad y que nos tengamos que centrar en, uno, estrategia a nivel de negocio y de campañas, no tanto en la parte técnica, sino a nivel estratégico y de mensajes y la parte creativa sobre todo. ¿Por qué? Porque si los anuncios son más creativos, más buenos, los usuarios están más contentos, más gente puede hacer publicidad, por lo tanto ellos ganan más dinero y más anunciantes están ganando dinero con ellos. Entonces, esa es la dirección que va a tomar Facebook y, ya os digo, cada vez va a ser más fácil a nivel técnico hacer publicidad, pero siempre necesitaremos conocimiento de marketing, de estrategia, de cómo plantear las campañas, los mensajes, la estructura que hemos comentado antes de los niveles, qué decimos en cada nivel, mensaje adecuado, etc, 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 etc. Sí, que se enlaza muy bien. Que me quiero enrollar, perdón. Enlaza muy bien con lo que hablábamos al principio, un poco de las prioridades de Facebook, que siempre busca que el usuario siempre esté contento usando la plataforma y eso es la prioridad. Número uno. Vale. Muy bien. Ya para terminar, casi, ya te secuestra un buen rato. ¿Algún consejo para alguien que esté planteándose empezar en Facebook ahora o un e-commerce o lo que sea y diga, bueno, voy a ver cómo lanzo mi primera campaña? ¿Qué consejo le darías? Voy a dar dos consejos que hemos tratado aquí por encima, que es lo primero es, uno, tu producto está validado, ya tienes, has conseguido clientes de otra manera, ¿el mercado te ha dicho que este producto vale lo que vale y te lo compra? Eso es lo primero, porque si no, si vas sin saber eso, hay más riesgo y te puedes estrellar. Entonces, lo dicho, Facebook, Instagram, es perfecto para hacer crecer algo que ya funciona. También puedes ir para intentar validar algo, pero ya no, ya no juzgues tu inversión publicitaria por si es rentable o no, vas con otra filosofía, vas a ver si lo podemos, si es factible o no, ¿vale? Si la gente lo quiere o no. Entonces, eso es lo primero, tener conciencia de en qué punto estamos. ¿Vamos a usar Facebook Ads para intentar ver si hay demanda o vamos a intentar hacer Facebook Ads para ser más rentables, para crecer, para aumentar algo que ya funciona? Eso es lo primero. Si estás en el caso de que ya lo tienes validado, adelante. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Luego, el segundo consejo, te diría que sigas el consejo de alguien que ya ha pasado por ese camino, que ya está entrenado y aceleres un poco a nivel de que no hagas cagadas, sigas el camino o estrategia de alguien que ya lo ha hecho. Esos son los dos consejos principales para no estrellarse. Es como el carnet de conducir es este, es tener algo validado y seguir pues un curso de quien sea, de quien confíes, del presupuesto que te encaje por tu cartera. Si no tienes mucho presupuesto, yo que sé, igual, un curso de Udemy o de una plataforma donde los cursos sean más baratos o si quieres, aquí es lo mismo, normalmente con más precio, más calidad y etcétera. Pero eso, es importante seguir, aprender de alguien que ya lo ha hecho y que tiene resultados. Y no lo digo porque yo sea formador, lo digo porque de verdad te vas a ahorrar mucho dinero. No estés haciendo content marketing que solo pierdes tiempo si lo haces mal o estás haciendo SEO o vídeos en YouTube o un podcast que si lo haces mal, mira, has perdido tu tiempo pero no has perdido dinero. Aquí, es tiempo y dinero, ¿vale? Si lo hacemos mal. Entonces, por lo menos, sigue la estructura de algún experto o especialista o lo que sea. Los dos consejos. Vale, pues muy bien, muy útiles, la verdad. Te he dado consejos generales porque si dar consejos específicos sería ver cada caso. Claro. Un e-commerce concreto o en tal. Entonces, te he dado un plan general para quien no haya hecho publicidad. Claro, el que quiera más consejos, pues bueno, luego diremos dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar mucha más información porque eso, además, ya hemos comentado que tienes un podcast, tienes tu blog, o sea, que tienes un montón de sitios donde te pueden encontrar y donde pueden encontrar contenido muy útil. Dos cositas nada más para terminar. ¿A quién te recomendarías para que viniera al podcast? Sabiendo que hablamos de marketing online, de emprendimiento, de metodología Lean Startup, de todo este tipo de cosas. Mira, hay, bueno, un colega que es una bestia, que es un crack, que le admiro muchísimo, es Vicent Martí. Vicent Martí es el CMO de Streamloots, que es una startup que está creciendo una barbaridad en el mundo del gaming, que ayuda a monetizar las audiencias de los streamers y les da esa opción de no depender de YouTube o Twitch o que ganan para publicidad, que es irrisorio, y depender más de su audiencia, ¿no? No de YouTube en sí. Entonces Vicent es, bueno, son los compañeros, hacemos una llamada cada 15 días, nos echamos un cable, es un verdadero crack, entonces yo creo que no importa hacer una entrevista, estoy seguro que acepta porque tengo mucha confianza y se lo puedo comentar. Y otra persona que sería interesante, sobre todo para mí, para escucharle en una entrevista y que tú puedas meter el dedo en la llaga y abrir cosas suyas, es Víctor Campuzano. Víctor Campuzano es un muy buen growth hacker que trabaja sobre todo para empresas y es una persona que yo la veo que tiene las dos patas de, es una persona creativa y a la vez que se toma muy en serio los datos y que es muy bueno en Google Data Studio y todas estas cosas. Pero la verdad, a la vez, como es growth hacker, tiene creatividad y te ayuda, o sea, ayuda, no sé, a las empresas pues a pensar nuevas estrategias para crecer que no se habían planteado. Entonces es una persona que a mí me gustaría escuchar en una entrevista, o sea, que yo lo conozco un poco de refilón porque es bastante amigo de Vicente y ya le comentaré, igual me echa la bronca de decir, me cago en la leche, pero yo creo que no me importará. Eso sí, creo que es padre, o sea, que, bueno, las personas que son padres o madres pues tienen una agenda más apretada. Sí, con Víctor me he intercambiado algún correo y la verdad que es un tipo muy majo y sí, la verdad que estaré encantado de entrevistarle, sí. Pues al final de la... Por la mía sí que es verdad que le daré el coñazo para que venga un día que pueda, sí. Va, sumaremos fuerzas. Yo les envío un correo a ellos y les invito a venir. Perfecto. Y un libro, un blog, un podcast que pueda servir a las personas que nos están escuchando para mejorar sus conocimientos. Vale, yo te diría a nivel de lectura, uno de los mejores libros que me he leído a nivel de publicidad se llama Breakthrough Advertisement. es el libro de Eugene Swans, es el mejor libro de copywriting que he leído en mi vida, pero está fuera de impresión, digamos. Es muy caro, no lo compréis en Amazon porque igual os vale 400 euros, es una locura. Es un libro que hay una empresa que se llama Titans of Marketing que tiene la licencia y es difícil conseguirlo, pero esa sería la biblia del copywriting. Entonces el copywriting que es la habilidad de escribir, de hacer guiones de vídeo, de saber diseñar mensajes que convenzan a la gente y que alineen tu producto con sus necesidades. Es una habilidad que va a estar aquí para siempre. La herramienta puede cambiar, Facebook Ads puede cambiar muchísimo, pero el mensaje, la parte creativa y la persuasión, saber hacer marketing de respuesta directa, eso va a estar aquí para siempre. Entonces es una buena habilidad en la que invertir. Entonces este libro y si no hay otro que se llama Scientific Advertisement, no me acuerdo del autor, pero es muy bueno. Luego a nivel hay otro libro que me encanta que es el que es el gen egoísta, pero esto ya es muy denso, es un libro de biología. Pero a nivel de marketing todo lo que sea psicología y temas así son interesantes, entonces es súper recomendable. The Power of Habit creo que es un libro muy bueno a nivel de entender cómo funcionamos. Yo soy partidario digamos de que los problemas de negocio son problemas personales de cada uno. Entonces cuando solucionas muchos problemas personales a nivel de estrés, de productividad, de la gente con la que te rodeas, de hábitos, al final nosotros ya sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer. Y el tema es conseguir hacerlo, conseguir hacerlo de forma contenta, sin quemarse, entonces The Power of Habit es una buena lectura que a mí me ha ayudado. Podcast, el mío, por supuesto, Arqueter Simo Filtro. Porque le pongo mimo, le pongo cariño, me gusta mucho el podcast porque a mí me sirve de terapia, explico mis problemas, cómo lo he solucionado. Es sobre todo sobre Facebook Ads e Instagram Ads, la mitad del contenido sería así, la otra mitad sería, bueno, el 50% sería Facebook Ads, Instagram Ads, Marketing Online, digamos. Y la otra parte es una parte más personal, más de negocios, de emprender, de hecho, el podcast se llama Marketer Sin Filtros porque me pongo delante del micro y no pienso que, o sea, sí que pienso que me escuchan pero no pienso en, uy, no voy a decir esto porque tal, es como me suelto, me sirve de terapia y me va genial. Y antes se llamaba de becario emprendedor, o sea, la primera parte de los primeros episodios son de esa época de yo, cuando ya acabé los TEDx y empecé de becario y tal, le puse ese nombre pero enseguida ya estaba de autónomo y ya de becario nada, tío. Y le cambié el nombre. Entonces, podcast y ¿qué más me habías comentado? Bueno, libros, un blog y un podcast pero vamos, que con la cantidad de libros que nos has dado yo creo que si no... Voy a dejar un blog, un blog, Paul Jarvis me gusta mucho, bueno, me gusta, no es lo mejor del mundo pero está bien, el blog de Todoist también me gusta, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Es que lo tengo en Fitly pero voy con cuidado con los blogs porque a veces son muy para SEO ¿no? Sí. Y yo prefiero contenido más, prefiero a veces cursos o vídeos de YouTube más en concreto, podcast que no a veces blogs que a veces puede haber relleno y a veces sí que hay que hay magia ¿no? Hay algunos artículos que sí que son muy buenos ¿no? Te diría eso porque si no me paso de referencia ya y te digo aquí un montón No, ya está que nos tiene que caber en las notas del programa y no sé qué límite de carácter es Ok Vale y ya para terminar ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran o bien trabajar contigo que quieran saber más de Facebook Ads? Lo primero en mi web que es en mi casa digamos que espero por Dios que cuando salga este episodio ya la tenga renovada porque estoy creando la nueva web nuevo branding todo bueno ya es coger otro nivel y sobre todo la parte del learning area del curso ¿no? Pues lo estoy haciendo personalizada para que yo pueda hacer lo que quiera y yo que sé fijadas y funcionalidades que quiero tener como para pedir feedback de los alumnos cosas de progresión entonces la web es lo principal y ahí pueden encontrar bueno pueden contactar para el tema de cursos servicios dudas gente que venda servicios y ostras no sé cómo vender estoy en zancado también podéis contactar por ahí y ahí está todo luego te diría que a nivel de día a día pues Instagram es donde estoy más perdona Roger que no lo has dicho Roger Viladrosa Roger Viladrosa mi apellido es complicado entonces mejor ir a las notas del programa de clic ahí y dejamos ahí hay tanto el podcast como el curso como todo dejaremos lo principal sería eso web podcast curso Instagram día a día vale vale pues pues perfecto ha sido un auténtico placer tenerte aquí charlar contigo hablar de Facebook Ads que yo creo que es muy interesante y además bueno no hemos no hemos comentado nada sobre cómo ves Facebook en el futuro pero bueno yo creo que ya lo dejaremos para otro podcast por si acaso sí el año que viene volvemos volvemos a hacer un episodio con alguna cosita más específica vale pero eso un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por toda la información que has compartido que es muy de agradecer a ti a Inokabi a todos los oyentes mil gracias porque bueno a mí siempre me gusta poder echar un cable y sobre todo a gente que aún no me conoce pues que se lo está pensando temas Facebook Ads que evitar errores sobre todo y nada muchas gracias a todos pues más o tiempo a excepción y nada espero que haya sido útil muy bien pues hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias gracias por escucharnos y espero que haya sido útil un contenido útil y que sobre todo que veáis que Facebook Ads realmente es una herramienta interesante para cualquier negocio así que hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias y un saludo chao chao si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en Inokabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.inokabi.com www.inokabi.com www.inokabi.com